hola hola yo soy lina y estoy aquí con mi madre va hola chicos hola y con dos invitados la mía y el dipsy y quiénes son la mía y el dipsy nuestras mascotas hoy qué guapas dipsy mira qué guapo el dipsy oye y qué vais a hacer con nuestros perritos hoy vamos a hacer el reto de slime por telepatía con nuestras mascotas bien yo creo que sí oye empezamos este reto pues dentro vídeo venga chicos primera ronda hemos puesto pegamento transparente y pegamento blanco y un trocito de jamón en dulce delante o al lado de cada uno a ver cuál van a elegir venga a ver y dipsy ha elegido el pegamento transparente espera que aún cambia me lo comas está volviendo loca mira el y que uno transparente transparente y dice también venga a darle el otro trocito como como premio huele muy bien es para ellos para ti venga chicos segunda ronda que hay que hay ahora nada a ver a ver qué prefiere dipsy que prefiere mía espuma de afeitar o nada venga a coger mía que rico mía ha cogido espuma ahora tenemos unos lincón espuma mía y dipsy también tienen buena telepatía de momento van iguales lo están haciendo iguales venga vamos a por otra ronda tercera ronda el dipsy ya ha cogido el rosa el rosa era yelibuff rosa o yelibuff verde a ver la mía cual coge rosa también pero primero ha cogido el rosa muy bien iguales lo han hecho iguales jolines se nota que llevan viviendo juntos muchos años en muchos venga vamos a poner otro ingrediente a ver cuarta ronda ahora hay pajitas o pompones a ver a ver qué cogerán a ver la mía primero las pajitas y dipsy bueno lo de momento va muy bien sólo ha fallado una lo que se van a empachar tanto a comer porque se están comiendo los dos cada vez oye van a quedar unos slimes súper chulos no es por nada no quinta ronda que la elsa se quiere comer el jamón venga mía nuestra gallina elsa se quiere comer el jamón hay purpurina naranja o purpurina amarilla mía que rápida amarilla cual ha comido primero la mía amarilla venga le vamos a dar a la elsa un poquito también porque si no pobrecita elsa mira ella también quiere bueno de momento solamente llevan un fallo está bien muy bien y sólo nos queda una ronda más a ver cómo acaba si la elsa nos deja claro a la última ronda mía hay bolitas avalorios y bolitas de colores ha elegido bolitas avalorios dos fallos pero es que la mía lo bueno es que se come este busca este y coge lo levanta y busca y está arriba jamón bueno ahora ya si quieren se pueden marchar adiós ella busca jamón y ahora tenéis que hacer el slime a ver cuál queda más bonito ¿aún quieres elsa? vamos a empezar a hacer nuestro slime yo voy a empezar por pegamento yo por espuma afeitar vamos a hacerlo así un poco rondo podéis echar la cantidad que queráis o mucho o poco como queráis creo que no echarás mucho la espuma David que me deja la espuma mmm no lo sé si porque la de David está llena a ver echa un poco wow ya está que se hincha mucho toma todo para ti ahora voy a echarle los avalorios la Alina está haciendo slime al revés chicos ay mira parece un helado purpurina tengo un helado vamos a echarle un poquito purpurina ahora ya le voy a echar ya está ahora nos acercaremos para ver cómo está quedando vuestro slime parece un helado ahora Jelly Bag que me encanta es un tacto para mí super chachi super chachi piruli hay un montón mirad que habíamos echado poca pero hay mucha wow creo que me voy a acercar para verlos eh nuestros slime mirad mirad ahora las pajitas wow es super colorido lo único que queda el pegamento a ver tú David esto de aquí a ver a ver enséñanoslo alaaaa y por último la espuma de afeitas yo solo me queda el pegamento yo ya voy a remelar yo más y cuando esté revuelto le pondremos el activador ¿verdad? siii me encanta cómo está quedando venga ya os voy a dejar el activador que vamos a usar líquido de lentillas y bicarbonato cuidado con el bicarbonato que sale mucho chicos mucho de golpe eh si Elsa ven ven ya nuestra gallina está aquí en medio y no deja ven a ver yo voy a remelar con el líquido de lentillas ahhh se empieza a hacer wow Elsa no el pobo lo afeitando se come está loca bueno se le ha quedado en pico va a quedar un clout slime si a mi me encantan los clout slime que es un slime de nube de azúcar siiii y como el rosa yo como el he echado todo es medio rosa uy 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 nalga David se me ha caído has echado medio pote de bicarbonato también medio pote de líquido de lentillas como siempre le va a quedar piedra un slime piedra un slime piedra el slime trolltuber eso mismo oh me encanta i like it vamos a acercarnos para verlos bien tiene una pajita holo esto es chido oh es super satisfactorio tocarlo mira un cacho de paja mirad mirad que chulo el mio parece un helado y las pajitas chispitas oye pues si parecen sprinkles mola y el mio parece esto parece un helado de vainilla el de David con bolitas de caramelo azul wow que rico oye se nota que tenemos hambre y que nos apetece un helado un helado bueno ahora comeremos uno mirad dinamis wow el mio sinceramente me encanta uno de los mejores slimes que he hecho pues si la verdad es que las cañitas de colores quedan geniales oh es que nos para el pensar eso del helado y el de David ha quedado así porque casi no le ha metido yelibaf le podrías haber puesto mas si hubieras querido bueno ahora ya quieres ponerle más? no aun estas a tiempo eh? asi esta bien te gusta asi? bueno cual nos gusta marlin a mis? ponenlo en los comentarios a mi sinceramente el mio y supongo que el David el suyo bueno no se que decir oye David el tuyo no se porque se esta convirtiendo en un slime duro el aire el aire culpa del aire el mio ha quedado perfecto y encima con la purpurina no se verá en la cámara pero brilla un poquito ahh mola mola y bueno lindamis si queréis que hagamos mas videos con nuestras mascotas dale a like suscribiros para no perderos ningún video y nos vemos en el próximo video chao adios un besito muaaaaa wow me encanta gracias ¡Gracias!